Música Tranquilo, trabajando con una cosa muy importante, mirando la salud. Música Yo tenía 500 empleados, le di trabajo a toda una ciudad y bueno, y la Argentina es así. La mafia de los sindicalistas, bueno, hicieron estragos contra las empresas y me tocó a mí. Música A la justicia de tener 500 empleados, bueno, ahora las mismas empresas mías son cooperativas. Música No, pero va a salir todo bien, gracias a Dios. Si Dios me da salud para enfrentar todo, va a salir todo bien. Música 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 Música